Bueno, situación que se ha dado en otras escuelas y que hemos visto en el tema de pari que suele suceder en el secundario y no en el primario, porque estamos en la escuela normal con el tomago de cruz, la parte secundaria, en la primaria es un día casi normal no ha habido acatamiento de los docentes y han ido todos los chicos ¿Pero qué ha pasado en el secundario? Saludos a Sonia, vicedirectora Claro, raro, porque me decís, de 20 docentes, uno solo acató el paro adherido pero de 600 alumnos tenés 30, como que se han puesto de acuerdo y decís, el jueves no los tomamos Sí, el ausente es computable, los papás la van a tener aunque los vengan a retirar porque hay clase normal Mira, detrás mío que está la puerta de entrada y esto es como la mesa de recepción lo que pasa es que vienen los padres y dicen, bueno, vengo a retirar a mi hijo porque si no van a tener clase o si hay tan pocos chicos y ustedes padre por padre dicen, va a tener la falta Sí, se les aclara a los papás que el ausente es computable, aunque lo retiren porque hay clase normal, no hay paro docente y los docentes se les va a justificar la tardanza igual que los alumnos que lleguen más tarde Contame esto, hablan entre ustedes y dicen, estamos de acuerdo con el paro pero no queremos que nos descuente en el día, no estamos de acuerdo ¿Esto se habla entre los docentes? Entre los docentes sí se habla el tema, los docentes no aceptan el paro porque el descuento es muy grande y el día trabajado no es igual que el descuento y por lo tanto los docentes no se adhieren porque necesitan la plata Sonia, había escuchado que antes el descuento de élite en aula era muy grande y que ahora no es tanto, pero vos me estás diciendo otra cosa me estás diciendo, si paro me descuentan un montón de plata Claro, si paramos nosotros los docentes nos descuentan un montón de plata como fue aquella vez que fue un paro multitudinario y yo lo hice, fue grande el descuento yo no estoy en condiciones, como muchos de mis compañeros, de hacer paro porque necesitamos la plata, mantenemos una familia y yo más que todo tengo un crédito UBA, así que menos puedo hacer paro Entiendo que económicamente no estás bien y que también de alguna forma quisiera protestar pero no querés que te descuente No le veo el sentido a este paro No le veo el sentido, esto es personal No le veo el sentido a este paro porque no sé qué es lo que están reclamando en realidad Si acá se tiene que venir a trabajar De la única forma que vamos a sacar este país adelante es trabajando Una más Sonia Hablas con los chicos y dices Bueno, vengan a estudiar aunque haya paro porque hay clase O sea, ¿eso se habla con los alumnos? Con los alumnos se les dice que aprovechen esta situación a preguntar, a completar carpeta El ausente es computable Le digo, ese ausente guárdenselo para fin de año que a lo mejor tienen todo aprobado y no tienen que venir a las clases de apoyo, por ejemplo Se los digo también Y también que aprovechen ahora que tienen al profesor para preguntarle levantar nota, a ver cómo pueden mejorar el rendimiento académico Gracias y que tengan lindo día Dale, gracias a vos Sonia Bernal, la vicedirectora Bueno, ¿por qué decimos que una situación más de los chicos que de la familia? Porque claro, en la primaria que los chicos no deciden que deciden los padres, está todo absolutamente normal pero acá en la secundaria los chicos han dicho nos tomamos el día Yo no los voy a juzgar porque también lo hacía Gracias por ver el video Gracias por ver el video